Auspicia en DFWebTV las siguientes empresas Estela Hermanos, Megatlón Defensores, Buenos Aires Urban Paintball, Osvaldo Chiarello Papelería Comercial, Profesional Computers, Todo en Computación, Transporte de Colores, 20 años de experiencia Javier Peón, Agente Inmobiliario RIMAX, Papelera Grafipel, La Techada y Joma Indumentarias, Oficial Defensores de Belgrano ¿Cómo les va? Muy buenas noches, aquí estamos, nuestro programa número uno Esta nueva locura de la gente de prensa de Defensores de Belgrano Esto es DFWebTV, programa número uno Estamos en Horas60.com, nuestra nueva casa La casa que nos va a albergar de aquí en más En un año muy importante para todos, en un año distinto En un año que nos va a tener, como siempre, acompañando a la familia defensorista Acompañando a todos los que somos A esta gran locura que tenemos los hinchas de Defensores de Belgrano Y a partir de ahora nos van a tener ahí, cerquita Para llevarle todas las novedades del club Para tener todas las prioridades de los partidos Para tener las transmisiones de los partidos que juegue Defensores En todos lados, nuestra nueva casa va a ser esta Somos DFWebTV, me acompaña gente que está absolutamente identificada con el club Y quiero ya, ya mismo, saludar a un gran relator, el mejor de todos El que te lleva a vos, en cada partido, la pasión roja y negra El señor Cristian Pascuale va a ser, la mano derecha que tengo aquí Va a ser uno de los pilares importantísimos que va a tener Defensores de Defensores de Belgrano Esto de romper la semana y no solo dedicarnos a las transmisiones Sino también poder ir brindándoles en el medio de la semana La actualidad de Defensores es un enorme gusto Sí, además vamos a tener a lo largo de todo el ciclo Sorteos, regalos Vamos a compartir muchísimas cosas La intimidad del plantel, la intimidad del club Todas las actividades de lo que va creciendo día a día Nuestro querido Defensor de Belgrano Vamos a hacer un montón colaborando con esta locura Encabezada por la gente de prensa Y el que está a mi izquierda es quizás el más chico de todos El que está todos los días colaborando un poquito Todos los días aprendiendo algo nuevo Pero que ya es un señor Y es Martín El Lack y el Timpa Timpa, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Javi? Muy bien Por suerte, un saludo para todos los dragones Realmente es un gusto y un honor Estar para mí acá hoy Es un sueño cumplido Y creo que los sueños los consigue quien persiste y los persigue Así que estoy muy contento Bienvenido, compañero Y me gusta mucho el detallecito de la bandera argentina De la chapita con Evita Así que nada, aquí estamos Vamos a presentarnos en sociedad Es un placer llevarles a todos ustedes Del otro lado de la pantalla Del otro lado de la web Todo lo que... Todo, absolutamente todo Lo que pasa, lo que va a pasar Y lo que está pasando En nuestro amado Defensor de Belgrano Somos DF Web TV Bienvenidos Esto somos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos Y decíamos en el arranque Que vamos a tener Muchísimas cosas Toda la actualidad de Defensores Todas las previas Muchas cosas de color Muchos sorteos Vamos a tratar de hacer conexiones vía Skype Yo, de tecnología Estoy bastante limitado El otro día se lo decía En el piloto que grabamos Lo hablábamos con los chicos Yo estoy bastante limitado De tecnología Desgraciadamente Seguramente por la edad Por un montón de cosas Pero bueno Habrá que ir ayornándose Para eso está el Timpa Para eso está Cristian Para eso están todos los chicos Que... Este... Once Scorsese Están todos Tratando de ayornarme un poquito Me quieren hacer un Twitter Yo me resisto Porque soy un poquito un mono con navaja Con el tema del Twitter Pero bueno Dentro de todas esas cosas Que vamos a tener Vamos a tener invitados Y nos pareció La mejor manera de arrancar este ciclo De su web TV Nuestra nueva casa Que es hora60.com Con nuestro presidente Con Marcelo Achille Marcelo, gracias por venir Bienvenido ¿Cómo estás? No, bueno Gracias a ustedes Por esta nueva aventura Que están armando Y que ya está funcionando Y que es una realidad Y que bueno Todos los defensoristas Y quizás Las generaciones más grandes Nos vamos preparando Para estas nuevas formas Y circunstancias Que tiene De comunicación El mundo en general Así que Bueno Los celebro con alegría Y bueno Ojalá Que tengamos éxito Y agradecerle a ustedes Por todo Lo que le ponen Porque no es fácil Ser periodista De un club de ascenso Donde se lucha día a día Donde se pone plata De su bolsillo Donde Te rompen algún vidrio De algún coche Y después tenemos que ver Cómo lo arreglamos Y encima Digamos Tenemos alegría Pero también tenemos De las otras De las otras Que a veces Nos complican la vida En el día a día Así que yo Agradecerles A ustedes Por todo el esfuerzo Que ponen Y que Que cada día Siento que hacen Más grande A defensores Bueno Gracias por las palabras Vos sabés que Digamos Yo decía recién Un poco en broma Porque en serio Que a mí me cuesta A jornarme a las nuevas formas Pero hoy es una realidad En el mundo O sea Hoy ya los canales Están Casi en muchos países Y en muchos lugares Casi a la par De los canales de aire Y nos pareció Una gran idea Que tuvo La subcomisión de prensa Que tuvo el chino Carmona Que tuvo Gonzalo Y me parece que Está bueno Para estar cerca De la gente Para ir contando cosas Y todo Yo lo hablaba Con los chicos El otro día Todo lo que sume Hace más grande A defensores Y hay dos Tres programas de radio Tres programas de televisión Todo es mejor Porque todo acerca A la gente A defensores Y me parece que Es algo que tenemos Que celebrar No hay que decir No Hay que celebrar Todo lo que sume Para defensores Sí No Comparto plenamente Lo que decís vos Me parece que Todo suma Todo lo hace Un poquito más grande Y Y esto que tiene que ver Con la tecnología Hoy también Este Que vos puedas ver El fútbol En un En un aparatito De un teléfono Este También tiene que ver Con la realidad Del fútbol argentino Porque Dentro de Todas estas Idas y venidas Que tiene El tema Audiovisual Hay un foco Puesto también En ese tema Que es lo que viene Así que Bueno Bárbaro Vamos para adelante Muy bien Marcelo Voy a empezar A romper yo El clima De distensión Y de cordialidad Para Estoy tentado De empezar A preguntarte Por el partido De mañana Para que Chablemos un poquito De fútbol De cómo te imaginás Porque la verdad Que es seguramente El gran tema Que Hoy tiene El hincha Defensores En la cabeza Pero lo vamos a dejar Para dentro Un ratito Empiezo a preguntarte Por lo que se pregunta Hoy Cualquier hincha De fútbol En la calle Y es ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Cómo estamos hoy? ¿Tenemos defensores? ¿Tenemos primera vez Metropolitana? ¿O todavía hay mucho Camino por desandar? Y mira La verdad Que es Un día a día Bastante complejo Venimos De De un tiempo A esta parte Después del Fallecimiento De don Julio Que bueno Trajo determinadas Circunstancias Que hoy Atraviesa el fútbol Esta realidad Donde bueno Hoy también Estamos afuera De los Juegos Olímpicos Que también Es un masazo Importante Y institucionalmente Golpea Y bueno Este La realidad Es que por un lado Cosa que De alguna manera Para defensores Eso está bien Porque nosotros Siempre hemos Tirado la bronca De que quizás Algunos se puede ir Al descenso O no Hacen un presupuesto Exagerado Para honrarlo Precisamente Y después Hay algunos Dirigentes Que te encontrás Que hacen Presupuestos Millonarios Que quizás Que quizás Quedan inhibidos Tienen una catarata De juicios O determinadas Cosas Que en ese contexto A nosotros Nos parecería Bastante interesante Encontrar un formato Que no sea Discriminador Ni nada de eso Pero bueno Después traía Aparejado Todo esto De la Superliga Una gran diferencia Entre los clubes Grandes Y los clubes chicos Los clubes grandes De primera Con los clubes Llamados chicos De alguna manera Este Que realmente Me parece Que era bastante Discriminatoria Más allá De que River Boca Independiente Todos Se tienen que llevar La parte que le corresponde Porque son El verdadero eje De De esto Que mueve Todo el fútbol Argentino Pero el fútbol Argentino Lo hacemos Entre todos Porque si no Jugarían Boca Y River Continuamente Solo no pueden jugar Se está claro Solo no podrían jugar Entonces Me parece Que Digamos En una Propuesta De derrame Digamos Y dentro De lo que es El paquete De AFA AFA Tenía la potestad De manejar Todo el tema Audiovisual De cada uno De los clubes La Superliga Y de esta manera Querían Sacar eso Que La Superliga Le dé a cada Club La potestad De poder Manejar O comercializar Su imagen Donde Seguramente Hagan Alguna Cuestión Mucho mejor Pero no sería Equilibrada Ni equitativa Ni tiene que ver Como se pensó El fútbol Argentino En sus orígenes Digamos Por eso digo Hay que entender Que Boca Río Y nosotros No es que Querramos llevarnos La parte Que le toca Pero hay que Pensar Al fútbol En su conjunto En su contexto Y en ese camino Digamos Se produjo Una gran Divisoria En el fútbol Argentino Entre club Entre posiciones Para mi entender Tiene que ver Con una Con un gran problema De conducción Política De que No hay Un líder Que Que pueda Marcar un camino Definitorio Y que todos Se ordenen Atrás Este Y cualquier Cambio Que se quiere Poner O imponer Porque también Digamos Poner Puede ser No sé El presidente De Racing Que quiera poner Determinada propuesta Bueno Es un dirigente Imponer Acá te está poniendo Imponiendo El gobierno Y la normalizadora Determinadas cuestiones Que son difíciles De poder digerir Desde el vamos Desde nosotros Donde entendemos Que Ni planifican El fútbol Del ascenso Ni el fútbol Del interior Que no No hay Una preocupación Por lo menos Para Que te demuestren Que saben De lo que están Hablando Y entonces En virtud de eso Hay una gran división Que día a día Se va profundizando Y mucho más Con la deuda Que se tiene A defensores Específicamente No deben Tres meses De lo que es Fútbol para todos Que fútbol para todos De alguna manera Lo giró A AFA Y AFA Y AFA Usó los destinos Para otros Otras cuestiones Que eso incluso Tendrá que ver Con alguna Cuestión casi Que puede llamarse Delito Porque vos Se sabe algo No se sabe nada Hay expectativa De cobrarla Ahora te digo De 390 Pasamos ahora A cobrar 306 O sea Ya es una plata Importante menos Y de lo anterior Tiene que ver Con que El gobierno En algún momento Planteó El tema De una carta De intención Para que vayan Los clubes Que tienen Deuda Con AFA Que paradójicamente La mayor Deuda La tienen Los clubes Grandes El 90% Te diría Aunque hay algunos clubes Incluso en nuestra categoría Que se han llevado Bastante Por ser Más amigos De Brondona Y caminar juntos En todo eso Pero bueno Deben Entonces Se había hecho Como una carta De intención Que tenía que ver Con el desendeudamiento De los clubes Y que Algunos meses Podían ir A Reducir la cuenta A ver Que pasa Defensores No tienen mucho Para reducir Debe menos De 100 mil pesos Pero No por adelanto De 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 televisión Que es la gran deuda Que tienen Porque Generalmente Iban y pedían Se debe Porque Las multas Algunas cuestiones Que antes se hacían Que vos los mandás A temas De Médicos A los jugadores Entonces eso Entra en la cuenta corriente Que cada club Tiene la AFA Que cada club Tiene la AFA Y Defensores Tiene Una deuda mínima Pero bueno Si nosotros Íbamos al Desendeudamiento No me podés Meter dos meses Del desendeudamiento Porque Es mucho menos De lo que me tenés Que pagar un mes O sea que No hubo Ni una planificación Y fue en general Se suprimió Se gastaron Se gastaron la plata En otro lado Y bueno Ahora están viendo A ver Cómo la van a pagar Originalmente Perdón Una pregunta más Y dejo seguir A Javi Originalmente Y hace un tiempo Se empezó a hablar De esta bandera De la Senso Unido Que pareció más En un primer momento Pareció una idea buena Como para plantarse Frente a los poderosos Después En algún momento Quedó Pareció mucho más Como un lema De lo que se llevó a cabo Porque en definitiva En el momento de votar La Superliga Y especialmente La B Metropolitana Corregime si me equivoco El único que fuiste En contra de la idea De la Superliga Fuiste vos Días después Algunos dirigentes Ya se dieron cuenta E incluso reconocieron Que se habían equivocado No sé Cómo está hoy La situación Entre los dirigentes De Ascenso ¿Hay realmente hoy Un compromiso? ¿Notás que van Todos para el mismo lado Y que pueden llegar A conseguir Ponerse firme Frente a lo Que está pasando En AFA Para resolver Sobre todo La cuestión de esta deuda Que no les permite Hoy arrancar? Mirá Nosotros somos Muy conscientes De que si estamos unidos Podemos llegar A lograr algo Entonces eso Nos lleva A tratar de Si tenemos Alguna cuestión Entre nosotros O alguna Forma De pensar Distinta Que la dejemos De lado Y que nos enfoquemos En tratar De estar unidos Como vos bien decís Yo voté En contra Del cuarto intermedio Porque directamente Era Tan desagradable La situación De que te lleguen A votar algo Que directamente Proponían Un cuarto intermedio Porque ni lo habían Explicado No habían explicado Ni la modificación Del estatuto Ni nada Ni nada Que te le parezca Que puedas Sentirte Digno De poder decir Voto esto Porque si Me parece Bueno Porque te quieren Llevar a votar Algo que no ves Yo jamás voy a votar Algo que no lo pueda leer O que no lo pueda discutir O que lo podamos hacer Más cuando estás Definiendo los destinos Del fútbol Porque una partecita Digamos Cuando vos levantás la mano Tiene que ver con vos Entonces yo Directamente voté Que no al cuarto intermedio En ese cuarto intermedio Hasta que se votó Porque en realidad El único que vota En contra Es el de la Liga Rosarina Ajá Este No me acuerdo El nombre ahora Del presidente De la Liga Rosarina Y a mí lo que me dejaron Fue modificar Algunas cosas Del estatuto Cosa que tenía Que ver con Con que pueda Volver Este Si se disolvía La La Superliga Si Que pudieran Volver Los derechos Audiovisuales A la AFA Que lo tengan Y no que lo tengan Los clubes Lo de los dos ascensos Que si no No se podía hacer Lo de los dos ascensos Y en realidad Producto Es decir Muchachos Acá hay una cosa Si en primera Son 30 equipos Y quieren que Sean 20 20 o 22 ¿Dónde van a bajar Esos 10 12 O van a bajar Al Nacional B El Nacional B Se va a explotar Porque va a haber 35 36 37 equipos Va a ser inviable Para jugar Incluso hoy Está cuestionado Perdón la interrupción Marce Hoy es casi inviable Hoy Que la AFA No te paga más los gatos Uno sacando la cuenta Tenés casi Casi 500 No soy sin una cuenta La pasada Casi 500 mil pesos Por mes solamente De viajes Tremendo Tremendo La cuenta Es correcta Y bueno La verdad Que ante esa realidad Este Yo Como me dejaron Modificar Algunas cosas Y viendo Y viendo que todos votaban Accedí A decir Que el club Tenga Tenga el derecho Deportivo Está allá lejos Se le dicen No me gustan Entonces Y yo Lo que no puedo creer Es que los dirigentes No lean Entendés Y decir Flaco Está votando Y yo quedo así Quedo votando así A Chile votó contra Y digo Bueno Hice un acuerdo Para modificar Determinadas cosas Que tenían que ver Con el estatuto Con los ascensos Y todo eso Que después igual Te pueden Acomodar Pero por lo menos Logramos que Que esté en el boletín Este De AFA Y que sea De alguna manera Oficial Y bueno Y en lo que no puedo En lo que no podía votar Era eso Que me parecía Bastante abusivo Y bueno Todo eso Es la AFA Que estamos viviendo Era llamativo Porque si vos Te pones a pensar Cuando recién Trajeron el proyecto Ellos ponen Como ejemplo El fútbol español Y creo que No hay Peor caso Que el fútbol español Que son El Real Madrid Y el Barcelona Y el resto Recién ahora Se le está poniendo Un poquito El Atlético de Madrid Suma millonaria Obviamente Son los que más venden Son los que más Rating de televisión Tienen Que incluso Hasta había un ítem Que era Que se le iba a pagar Por rating De televisión Y es lógico Que River y Boca Van a tener El dominio del mercado Entonces cada vez Las diferencias Iban a ser más grandes Sí, sí Bueno Como pasa en España Claramente Igual una movida política Del gobierno Porque el hombre Que manejó La Superliga Un hombre español Llevaba a Macri O sea Había un montón de cosas Sí, sí Era el gerente Del Badajoz Cuando Marcelo Lo gerenció Y todo eso Claramente Que había toda Una movida política Bueno Yo te voy a sacar Un segundo del tema AFA Porque mañana Tenemos Me parece Que el partido Que todos soñamos Y que hace mucho tiempo Que la gente espera Un partido Por una instancia Importantísima De la Copa Argentina Con público Visitante otra vez Algo que todos Extrañamos Y anhelamos ¿Cómo lo esperás? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo está el presidente? ¿Está tranquilo? ¿Está inquieto? ¿Está ansioso? ¿Está nervioso? ¿O todo junto? No, no Lo vivo con una gran ansiedad Hoy estuve toda la tarde En el club Estuve comiendo ahí Tomando algunas cositas Para bajar la ansiedad Compré una entrada más Compré dos entradas Y después A lo último Cuando se iban Los muchachos De la organización De la Copa El número terminaba En 13 Y le dije Dame una más Porque no me gusta El número Así que Tengo tres entradas Una se la regalé a uno Y tengo dos Acá en el bolsillo Así que Bueno Ansioso Muy ansioso No puedo dormir Me preocupan Un montón de cosas Y bueno Pero también Con una felicidad bárbara Porque digamos La ansiedad Uno la genera todo Y para mí Vivir Hoy a la tarde En el club Y estando Y viendo a mis amigos Este Bueno Vos estuviste Un ratito Y todo Que pasen para mí Eso a mí Me produce mucha felicidad Me da ganas De De todo Y obviamente Este Esperando que tengamos Este Fortuna Éxito En esto Que es tan difícil Estos días De estas premios De partidos Se viven muy especial O sea Y más todos nosotros Los que estamos Llevar al club De alguna manera Hay mucha gente Que te llama Que te manda mensajes Que va a ir con los hijos Con la familia Que hace Hay muchos chicos De los que van mañana a la cancha Que no saben Lo que es ir de visitante Claro Si hay una generación Una generación prácticamente Y eso está buenísimo Yo tengo amigos Que me dicen Voy con mis dos hijos Voy con mi papá Con mi abuelo Cosa que vivimos nosotros O sea Que vivía Yo desde el año 72 Desde los dos años Que voy a la cancha Que iba con mi abuelo Mis tíos Mi viejo A la tribuna del costado Y después íbamos A todas las canchas Y eso se perdió Entonces hay como Una ansiedad Entre comillas Más allá de la instancia De la copa Jugamos contra un equipo De primera Pero hay como Esa magia De volver a ir de visitante Si, si No tengo ninguna duda Esas ganas de revivir Lo que para nosotros Era un estilo de vida Digo Yo no lo entiendo El fútbol sin visitante Digo Para mi encontrarme Me gustaba ir más de visitante Porque Generalmente de visitante Iban más los Los más duros Viste Los que más cuestionaban El tema de fútbol Y que la charla Siempre Es súper Más allá de De diferencia Que uno pueda tener Porque él Porque este 3 Porque el 9 Porque lo que fuera Es una charla riquísima Llena de Un montón de cosas Que Que se viven En ese tipo de partidos Y la verdad que Una Armar una caravana Ir El hecho de cuidarnos De 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 Que salga bien De De esperarnos entre todos Eso es lo que Te da la mística También De 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 todo esto Así que Ojalá que vaya Todo bien Bueno ya vamos 15 minutos De programa Y ya empezaron Los mangazos La gente empezó A escribir Pidiéndole a Marcelo Si le sobraba Una entrada No empecemos Porque ya es muy pronto Se pueden comprar Mañana en el estadio Así que no vamos A entrar en ese tema Si te parece Para empezar a meternos En clima de fútbol Y para Por qué no También Empezar a sentir Una vibra positiva Los chicos prepararon Algo muy lindo Que tiene que ver Con un video Con los goles Del último campeonato De defensores Muy bien musicalizado Muy bien video Muy lindo video Para todos los hinchas Para que empecemos A ponernos En un clima De algo lindo De algo lindo Que ojalá que Y se lo voy a dedicar A mi sobrinito Que uno lo hace De chiquito De defensora Así que para Santino Que también está Está viendo Está viendo Por la web Horas60.com Somos de FwebTV Nuestra nueva casa Que es de Horas60 En estos nuevos formatos Digitales Que están Allornando al mundo Aquí estamos Les vamos a hacer compañía Por muchísimo tiempo Lo vemos Quiero mandar Muchos saludos Y augurios De éxito A la gente De FTV Sé que van a empezar Un nuevo ciclo Con el entusiasmo Que lo hacen Normalmente Así que gracias a ustedes La gente se va a enterar De muchas cosas Que van a pasar En el fútbol Y les deseo La mejor de las horas Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias. 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 Un abrazo para toda la gente ahí de DFWebTV, la verdad que felicitaciones por el nuevo proyecto y que sea lo mejor para ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, a ver, por parte, agradecer a Fito de la Pica, el técnico que nos mandó saludos, Altano también en el cierre del video y la nostalgia, Prezi, con todos los goles del campeonato de la SEX, que por suerte tuvimos muy poquito tiempo. Sí, no, hermoso video, la verdad, para recordar cada uno de los goles. Bueno, recién hablábamos, el de Uono ahí que vemos. El de Midland. Sí, en la cancha de Midland. Estábamos en un lugarcito ahí tan chiquito con toda la tierra que nos tirábamos, nos abrazábamos. Impresionante, la verdad que muy lindo video, muy grato recuerdo. Bueno, mañana tenemos un partido en el que todos estamos pensando hace rato, desde el que se ganó frente a Atlético Tucumán. Es el partido que todos soñamos, que todos tenemos en la cabeza. Va a tener un rival difícil, duro, pero no imposible, obviamente. A ver, el Timpa, Martínez Lakis, tiene un poquito de información, que le vamos a compartir a Marcelo y vamos a tener un poquito de partido de mañana. Primero decime cómo sale Arsenal, que es el rival de mañana, con un técnico conocido, con un técnico de ascenso, con un técnico que me dijo, no lo escuché, pero me dijeron que en alguna declaración dijo que le gustaba jugar este tipo de partidos porque jugaba con un equipo inexistente y le quería ganar porque era el rival de toda la vida y así le daba una alegría a todo el pueblo villero, dijo, al pueblo excursionista. Decirle que la alegría no se la dio porque subió con una ventaja que tenía tremenda, así que fue bastante gallina. Mañana le vamos a decir algo. Y el Timpa tiene la formación del huevo rondino. Tenemos la formación, antes me gustaría repasar cómo llegó Arsenal a este partido contra defensores, le ganó a Talleres de Remedio de Escalada, 2 a 1, empezó perdiendo y ganó sobre la hora, así que nada, es quizás un buen auspicio para saber que cuando el equipo grande no lo puede liquidar o se le empieza a complicar, se empieza a poner nervioso. ¿Cómo forma Arsenal Mañana? Forma con Pellegrino, Vela, Curado, Bottinelli y Corbalán abajo, Gonzalo Jiménez y Veloc, Pérez, Zanabria y Bazán y arriba Sánchez Sotelo. Es un buen equipo con una formación muy, está muy de moda ahora esto del 4-2-3-1. Se ponen de moda las tácticas. Se ponen de moda y me parece que nada, son estas modas nuevas del fútbol que la adoptan de un equipo de primera hasta un equipo de la sede. Y bueno, vamos con la nuestra, a ver cómo formamos mañana, a ver qué dice el Prezi, el equipo que para Pito de la Pica mañana. Vamos con la nuestra. Hasta hoy no lo sabía bien. Estuvimos toda la tarde intercambiando. Entonces escuchá. Vamos a ver si ahora la tenemos bien. Bueno, Defensores va a estar con el Tano Conetani en el arco, una eminencia. Andrés Mazanares, Luciano Baux, Martín Iglesias y Nadal por las bandas. Mazanares y Nadal por las dos bandas. Sosa-Palacios, la dupla sería la dupla del mediocampo. Enrique. Dos adelante de la línea de cuatro, como está de moda ahora. En 4-2, ahora tres volantes. Correcto. En el más adelantados en la mitad de cancha estarían Enrique, Escobar, que es una de las nuevas incorporaciones, el Topo Aguirre y arriba el guerrero, el espartano, Lucas Bono. Ahí están. 4-2-3-1. Se fue modificando bastante de lo que me dijo hoy, pero bueno, sí, puede ser. Es un equipo probable ese. Es una alternativa que maneja. Hay otras también que se manejan. Siempre hay que poner un poquito de misterio, viste. Muchos preguntan por Soriano y no se sabe si va a llegar o no. ¿Tenés algún dato más que le podamos brindar a la gente? Yo creo que la delantera va a ser así, pero bueno, jugará Soriano cuando irá al banco. Dentro de todo esto, me parece que la buena noticia es la vuelta del Chueco Nadal. Me parece que, si bien arrancó, yo me acuerdo que cuando recién volvió, iban a Defensores, por aquella famosa ida a Platense cuando nosotros descendimos, había mucha gente que había quedado con muchos resquemores. Y sin embargo, esto es una opinión muy personal, para mí fue lo más regular igual que Nadal en el campeonato. Y fue una lástima la lesión, pero me parece que es un buen augurio el regreso, o si vuelve, pero que ya esté en condiciones por lo menos de estar en el equipo. Sí, sí, tuvo un buen campeonato Nadal. Bueno, ya sabemos lo que puede dar. Evidentemente con la camiseta de Defensores también le hace mejor. Sabe también que es un chico joven, pero que ya está en una edad que tiene que avanzar. Así que seguramente tendrá ganas de mostrar y de poner todo lo que se tiene que poner. Pero dejame decir que el Bochita Jiménez, la verdad que creo que fue de menor a mayor, porque tuvo algunas cosas que tienen los chicos en ese momento, pero allá en Salta se bancó una, tiene un lomo para bancar a cualquiera, la verdad que está... a mí me encanta y me parece una alternativa válida. que bueno, estas cosas que tiene el fútbol, el técnico eligió esto, pero me parece que de menor a mayor fue obteniendo un rendimiento importante y que bueno, creo que está consolidado. Más allá de que sabemos que siempre es un poquito más central que 3, pero la bancó muy bien. Yo te iba a decir eso, la bancó mucho de 3 muy bien, pero así todo es una gran alternativa para el marcador central, porque él siempre fue un marcador central, tiene un lomo de marcador central. Y yo pensaba eso, a ver, Manzanares de 4, pero está el chico Suárez que hizo una pretemporada extraordinaria, una grata sorpresa. Si bien Carlos Santas y la gente que están inferiores ya tenía buena data, fue una grata sorpresa lo de Suárez. El Bucita Jiménez, ni hablar como alternativa o como titular, ahí está peleadísimo el puesto. El Chino Aguirre, otro chico de las inferiores, también hizo una gran pretemporada. Está Sicolini, está Mateo Gali, hay muchos chicos que también han surgido y que hoy están rellenando el plantel de primera, más allá de las incorporaciones. Eso me parece que habla bien del último tiempo en el trabajo que se está realizando en inferiores, en infantiles. Sí, sí, bueno, la verdad que creo que cualquier club tiene que apostar a tratar de poner las inferiores y que el recambio generacional sea mechado con chicos del club. Que sabemos que también la última palabra la tiene el técnico, ¿no? Porque evidentemente nos gustaría que sea algún poco más, alguna cuestión de que verdaderamente y fehacientemente los chicos tengan más protagonismo, pero en el día a día el técnico, el gran técnico que tenemos, el cuerpo técnico, define las posiciones y creo que también le gusta un poco la experiencia, ¿no? Así que lo lleva muy de a poco a los chicos, pero bueno, veremos a ver si llegan. Una de las cosas de Ana Jiménez que me parece que lo hizo ir metiéndose en el corazón de la gente de EFE es la predisposición y la multifuncionalidad que tiene y que va a jugar a donde le diga el técnico donde lo necesiten, ¿no? Sí, iba a decir porque hace gol en los dos, pero no. Claro, cuando lo pensé ha tenido también la desgracia de que le pasen esas cosas y así todo pone la cara. Hay que tener personalidad para bancar eso, aparte incluso con algún penal que no fue, con Brown, me enojé muchísimo con el árbitro, pero bueno, eso lo digo, es un chajarrillo, dije todo lo que pensaba del Bochita y la verdad que me parece una fiera. Acá, perdón, Javi, me van llegando mensajes de la gente con distintos pronósticos. Sebastián, hincha enfermo de defensores, dice 1 a 0, gol del Negrito, el de los goles importantes. Enrique, dice. Bueno, la gente va tirando sus pronósticos. Ojalá que todos acierten. Marce, para ir cerrando, ya te vamos a dejar en libertad. Sabemos que te va a costar dormir hoy a la noche, seguramente, desde mañana. Digo, uno repasa, ¿no? Todo lo que, más allá de las desaveniencias que hay en el país y un montón de cosas que estamos, digamos, teniendo. Lo que va creciendo el club día a día. Y eso me parece que es importante que vos lo cuentes también y que vos lo digas a toda la gente que nos está viendo en nuestra primera emisión de Fuego TV. Desde la cantidad inmensa que tenemos de chicos en fútbol infantil, en Bavi, en el fútbol amateur, con las categorías de AFA, con las ligas, el fútbol femenino, patín, los deportes de contacto. Digo, a mí la verdad que ir todos los días al club, como lo hacemos nosotros, o casi todos los días, y ver lo que está creciendo, me parece que a uno lo llena de orgullo y es algo que no debemos dejar pasar de resaltar. Sí, bueno, para nosotros es un orgullo poder tratar de hacer algo, un poquito, sea lo que sea, cada día para que defensores lo podamos sentir un poquito más grande y que uno colabora con algo para... Porque esto depende mucho del esfuerzo de cada uno, digamos. O sea, es que a veces cuando uno habla de estos temas, que a veces se presta discusión porque... ¿Por qué no tenemos tal cosa? ¿Por qué no tenemos tal otra? O lo que fuere. Primero, hay que tener un buen diagnóstico de qué club tenés. Yo lo hablo porque hablo con muchos dirigentes de clubes de la Argentina en general. Entonces, nuestro club tiene una característica especial. Nuestro club está rodeado de clubes. Rodeado de clubes. Para atrás tenemos la Lugones, el río, y no tenemos más barrio. Para los costados tenemos clubes, 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 clubes. Para el otro costado tenemos el espacio de la memoria, clubes, clubes. Y todo lo que tenemos barrio tenemos para del Libertador para el otro lado. Donde se nos va acotando la cuestión a nosotros porque incluso uno que vive en el barrio de toda la vida... Digo, mis amigos que tienen entre 40 y 50 pirulos, la mayoría ha vendido las propiedades y hoy son edificios de tres pisos o más. Y la verdad que esa gente no es mucho la gente que viene, pero sí, tal vez se copa con Megatlón o algo así. Y a algunos le va picando el bichito. Va captándose. Va agarrando porque lo bueno es no perder la identidad. Pero en realidad nuestro diagnóstico de club, nosotros somos un club de fútbol. Un club que tiene todo lo que tiene que ver con fútbol y después actividades deportivas. ¿Por qué? Porque no tenés las dimensiones para poder jugar profesionalmente al basque. Porque no tenés las dimensiones para jugar profesionalmente al volei. No tenés las dimensiones para jugar profesionalmente al futsal. Que a su vez, así todos lo hacemos. Porque hacemos babi de las chicas, babi de los chicos. Vamos y alquilamos cancha en otro lado. Tenemos deporte de contacto. Tenemos, a ver, patín. El patín es una actividad fabulosa. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el fútbol en general. Y yo siempre digo, River, todos los clubes que pueden decir que son... En el barrio adentro, en los chinos, porque ya no está mal el almacén. Sí, sí, sí. Se habla de lo que pasó en Defensor el otro día. Mirá que los chicos estaban por ahí, ganaron, perdió, están con bronca o lo que fuere. Y es el fútbol del barrio. Sí, sí. Es el fútbol del barrio. Que tiene un montón de cosas que nosotros le metemos de mística, de esa pasión, de esa enfermedad que tenemos nosotros, que nos hace especiales. No para cualquiera, solo para locos. Solo para locos. Entonces, para nosotros es una obligación poder buscarle la vuelta a llamar a la gente y decir, bueno, tenemos una propuesta... A mí me costó mucho el tema de Megatron, personalmente para... Internamente te costó. Internamente, porque nunca... Pero en virtud del club que tenemos, teníamos que buscar alguna cuestión así que sea un llamador, obviamente que comercialmente nos sirve a nosotros para poder sostenernos, sino no podríamos sostener ni esto ni Cardales, porque Cardales hoy es una realidad hermosa, linda, que ahora incluso estamos viendo si hacemos una especie de sociedad con unos chicos de rugby, de rugby club de Cardales, que son los chicos que menos tienen, pero que le vamos a dar una sonita que nos pidió el intendente para que puedan practicar deporte. Pero el gasto es mucho. Claro. Y hoy por hoy, que no se entiende en esta Argentina, en esta ciudad de Buenos Aires, lo que sale, digo, la verdad que de aguas argentinas nosotros veníamos pagando 22 mil pesos, pasamos a pagar 68, 68 mil pesos, no sé si entendés. Sí, sí, sí. El bolonqui que yo estoy haciendo, digo, porque no te ponen ni en la tarifa social, ni en la entidad de bien público, porque un club es una entidad de bien público, pero no te ubican por eso, ¿por qué? Porque jugás al fútbol profesional. Flaco, jugaba al fútbol profesional, estamos en la cuarta categoría del fútbol argentino, y me ponés como... Y después, cuando nosotros, vienen los chicos, esa gran cantidad de chicos que vienen, que juegan en liga, en AFA, en la liga de Cardales, y en todo ese contexto que tenemos, nosotros lo bancamos con guita nuestra. Porque hay, se le cobra a los chicos que puedan pagar, y a los que no, a los que tienen talento, a los que tienen un hermano, a los que por alguna cuestión no pueden pagar, no se le exige que cobren, pero todo eso tiene que tener un equilibrio para poder pagar las cosas. Si no, ¿cómo hacés? Pero la realidad es que Defensores crece día a día, está consolidado, la peleamos todos, tengo mucho miedo por el tema del tiro federal, porque ahora también van por el tema del Senar, y todo ese corredor con nosotros es un reflejo de Vicente López, que a nosotros nos van a sacar con los pies para adelante, eso no tenga ninguna duda. Pero la verdad es que pasa hoy, la motito y todos los días te hace multa, te van poniendo en zona para desgastarte, quieren abrir lugones, se abren lugones... Sí, incluso las páginas de Gobernador también, que a usted quede fuerte le gustaría ser en la avenida Comado Rivadavia, ¡Ah! Flaco, si yo... La verdad es que no entienden nada, digo, me parece que tienen que respetar los derechos adquiridos de los clubes, digo, nosotros teníamos el club ahí desde el 12, desde que ahí estaba el río, el buchardo llegaba ahí y salían del río por ahí nomás, no me parece que puedan avasallar las cosas así, pero evidentemente el gobierno tiene un perfil bastante duro y va para adelante, así que siempre tenemos que estar en guardia, siempre creciendo, el fútbol es nuestra pasión, ojalá que mañana nos vaya bárbaro, y si no va a ser una fiesta de la gente también, y rendirle también el homenaje a estos gladiadores que tenemos nosotros, que son unas personas increíbles por todo lo que dejan en la cancha. La verdad que sí. Marcelo, ahora que ven una escenita tranquila, te vas a ver un poco de tele, a ver cómo vas a hacer para conciliar el sueño, o te vas a dar unas vueltas con el auto para ver si bajás la ansiedad. Mira, creo que voy a arrancar para mi casa, ve acá que hay una pizzería interesante y vengo con hambre, capaz que te dejamos ir a comer una pisita ahí, sigo de largo, lo que pasa que no es el tema, el tema es que no me aguanta nadie a mí, porque yo digo, si vos me decís, y yo te puedo decir cualquier barbaridad, entonces encima tengo que estar solo, digo, entonces tengo que, digo, suelo salir a caminar por Cabildo a las 2 de la mañana y esas cosas, pero, y a ver con los fantasmas y con los amigos que no están dedicándole todas estas cosas, pero de alguna manera la vamos a pasar. Presidente, gracias, gracias por venir, gracias por estar en nuestra primera transmisión, en nuestro primer programa en DFWebTV, en esta locura que se nos ocurrió, se le ocurrió al chino, a la gente de prensa del club, y nada, aquí estamos, en esta nueva casa, y tratando de llevar a la gente todo lo que es Defensores Belgrano. Marcelo, muchas gracias por estar en este primer programa. Gracias a ustedes, nos vemos mañana y éxitos, muchas gracias a ustedes. Marcelo Achille, Presidente de Defensores, pasó en nuestro primer DFWebTV. Está viendo DFWebTV. Gracias a ustedes. 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 Gracias. 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 Un gran beso a Fede, un gran saludo a él y a la familia, a la mamá, que está con algunas nanas que seguramente se va a recuperar. Así que, Fede, desde acá te queremos mucho, así que dale para adelante. Lo trabajamos en la semana y lo conseguimos. Un verdadero lujo la vuelta de Fede a la transmisión y un verdadero lujo. Porque es día de semana. Porque él está con su nueva sabés, que está con su nueva profesión. Es stand-up. Es stand-up, pero un día yo, un día lo quiero traer. Chino, ¿lo traemos? Un día lo que te la fue, me di acá para que haga su show de stand-up, un ratito. Ya lo comprometo al aire. Gonza, ¿te parece bien? El señor Scorcelli me prometió que me iba a enseñar a usar y hacer, y no sé si hacer está bien la palabra. Así es un tuita. Perfecto. Porque yo en el piloto dije que para el primer programa lo iba a tener. Pero, ¿viste? Yo soy un poquito un mono con navaja. Lo vamos a convencer. No puedo, no sé. Alguno que me va a decir algo, ya me he hecho la vida, ¿viste? Hablando de Marcelo, a alguien que le grite por la ventana que la pizzería en la esquina no es buena. Un poquito tarde. Sí, un poco tarde. Un poco tarde, tiene dos de musa, dos fainá. Ya tiene la faina arriba de la mesa. Y el moscato. Claro, el moscato. Hablando de apellidos importantes, bueno, en este caso un apellido común, pero un tipo que se destaca. Lo sumamos a la mesa al querido Agustín González. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Cristian, para Javi y para todos los chicos. Quiero aprovechar el espacio para mandar un mensaje de solidaridad para la colega Cintia García, que hace dos días atrás sufrió un ataque contra la libertad de prensa y encontró toda la casa revuelta y también le robaron herramientas de trabajo. Adherimos. Más que nada a solidarizarme con nuestra colega. Mensaje mafioso, aparte, entre medio de todo ello. Pero bueno, al margen. ¿En qué se nos va a especializar el hombre? Que nos cuente él, pero me parece que va a ser un popurrí de las actividades que pasan en defensores de Belgrano mientras con alguna placa e imagen de fondo lo va sosteniendo para que nos cuente un poco de las actividades. ¿Por dónde arrancamos? Asimismo vamos a comenzar a repasar las actividades deportivas que dejó el pasado fin de semana. Ahí ya estamos viendo en imágenes lo que dejó el fútbol amateur. El sábado se enfrentaron los chicos a Flandra y los resultados fueron. En cuarta igualdad en uno, en quinta fue derrota dos a uno y en sexta una dura derrota cuatro a cero. Séptima, octava y novena fueron suspendidos debido al mal estado del campo de juego. Se reprogramarán los partidos. Hay algo importante que es que en la cuarta división, mientras ya estamos con Infantil, en la cuarta división la mayoría de los jugadores que están entrenando en primera bajaron a jugar en cuarta. Así es. Vamos con Bavi. La próxima, para completar un poco de fútbol amateur, la próxima fecha se jugarán los partidos suspendidos. Se completará el encuentro de séptima ante Hermenio, donde DF ganaba 3 a 0 y tanto octava como novena se disputarán entero. Vamos con Bavi. Bavi. Los dragoncitos se enfrentaron a círculo de suboficiales y los resultados fueron los siguientes. Categoría 2003, victoria dos a cero. Categoría 2004, empate en tres. Categoría 2005, fue triunfo cuatro a dos. 2006, triunfo dos a cero. Categoría 2007, triunfo cuatro a cero. En la 2008, fue derrota cuatro a tres. Y en la categoría 2009, fue empate en dos. La próxima fecha enfrentarán a Villarreal en condición de local. Bueno, eso en cuanto a las divisiones inferiores, a las infantiles, vamos con fútbol infantil. Vamos a meterle el ritmo, que estamos... Uy, nueve y veintisiete. Nueve y veintisiete ya. Mami, ¿cómo está? A ver con Mariano, le pregunto al operador, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Dale, dale, dale. Vamos, vamos para adelante. Vamos, team fan. Fútbol infantil. En AFA, defensores enfrentó a Atlanta en la flecha de los clásicos en Cardales. La categoría 2003 cayó 1 a 0. Luego, la categoría 2004 vencía 1 a 0 al Bohemio, pero el partido debió suspenderse debido a que el campo de juego ya se encontraba en muy mal estado. Se reprogramará lo que falta de la 2004 y el partido completo de la 2005. Vamos con fútbol femenino mientras vemos imágenes del fútbol de las chicas de las dragoncitas. En fútbol femenino, las dragonas vencieron 2 a 0 a Círculo Policial con dos goles de Macarena Sosa y jugarán la final de la Copa de Plata de Liga Bafi ante la Madrid con día y horario a confirmar. Patín artístico, mientras vemos las imágenes de la gran figura. La gran figura. Primero en todos los torneos. Primero en todos los torneos. ¿De qué estamos hablando? En patín artístico, el domingo disputaron un torneo amistoso maradero y los resultados fueron los siguientes. Entonces, Antonella, Isabela, cuarto puesto, Candela, Cotito, segundo puesto, Emile Herrera, primer puesto, Lucía Wilson, segundo puesto y Natalia Cardoso, segundo puesto. Tremendo lo de los chicos representando a EF en todas las disciplinas. Y hablando de las disciplinas, lo escuché al pasar el nombre de Macarena Sosa, las felicitaciones para ella que fue convocada a la selección de Bafi. Así que las felicitaciones, por supuesto, un orgullo que cualquiera que se ponga la camiseta EF después nos represente a nivel nacional. Y también a la gente que nos está viendo sepa que el gimnasio de defensores tenemos muay thai, boxeo, todos los días vamos a ir ampliando a través de los programas con horarios exactos de cada una de las actividades, de patín, de tango, de boxeo. Pero ahora en un tiempito más ya van a empezar las pruebas también para las categorías más chicas. Se nos está yendo el programa cuando, la verdad, a mí se me pasó volando. Volando, volando. Tenemos un par de minutos más gracias a la generosidad de la gente de Hora 60 que nos permite estirarnos unos minutos para ir redondeando toda la información que tenemos. Quiero un, a ver, no sé si es una reseña, pero tampoco un pálpito. Quiero tu reflexión del partido de mañana. Hablo Marcelo, hablo yo, hablo Timpa. Quiero la tuya, Cristian, que sos el hombre que lleva la pasión roja y negra a través del relato. ¿Qué partido esperás mañana? ¿Qué día esperás mañana vos? Yo creo que en la previa, imagino un día con mucha mística, imagino un día donde la gente se va a acercar temprano al club, donde se va a empezar a vivir el partido desde la previa. No quiero caer en el fascinismo de decir que Defe por todo eso va a empezar ganando, pero que sin duda Defe lo va a vivir de una manera mucho más especial que Arsenal este partido. No tengo ninguna duda de eso. Ojalá se pueda trasladar eso dentro de la cancha. En cuanto al desarrollo del partido en sí, lo que espero es algo parecido a lo que pasó con Atlético Tucumán. Aunque estamos hablando de un rival que a priori, ojalá no me equivoque en esto, no tiene creo yo la misma jerarquía que tenía Atlético Tucumán. En lo individual y en lo colectivo, a pesar de por supuesto el respeto que hay que tener en un conjunto que milita en primera división y que seguramente si sus jugadores están ahí por algo es, dentro de los equipos de primera división creo que a nivel individual es del equipo que por ahí menos jerarquía individual tiene entre los que te podría haber tocado hoy como rival de primera división. ¿Sabés qué siento? Y esto para ir cerrando un poco todo lo que fue esta primera emisión de DFWebTV en nuestra nueva casa, hora60.com, para acompañar a toda la familia defensorista. Es el primero, ojalá sea el primero de muchos, en estos nuevos formatos digitales que están ahora surgiendo, que ya han surgido hace un tiempo, pero que ahora están prácticamente dominando el mundo de la comunicación. Yo creo que mañana va a ser esas fiestas como las que vivíamos cuando éramos chicos. Sí. O sea, más allá de que es una final, por una Copa Argentina, 16 a la final contra un equipo de primera división, yo creo que vamos a vivir esas fiestas como las que vivíamos cuando éramos chicos, que los micros estaban dos horas antes o tres horas antes en el club, que los pibes estaban dando vuelta, que la gente estaba dando vuelta horas antes, hoy se vio claramente con la muy buena cantidad de venta anticipada que hubo en el club. Si eso ya se vivió hoy, me parece que mañana va a ser algo mucho más fuerte. Sin duda, sin duda yo creo que se va a vivir en la previa, y sin comparar lo que tiene que ver una cosa con otra, en la previa puede llegar a ser algo parecido a aquella famosa tarde de jueves con donde DF se consagró campeón en la primera salida a Midland. Creo que va a haber mucha gente en el club de temprano, los micros, la caravana, la verdad, los envidio, me encantaría participar de esa caravana. Yo también, yo los envidio sanamente, estaremos yendo con el plantel rumbo a la cancha, así que, Timpa, vení, vamos a hacer algo que por ahí sale desprolijo, pero para despedirnos, el primero, antes que nada agradecer a los chicos, Mariano, ¿con quién te acompañó? Mariano y Marcos en la operación, la verdad, genial, gracias por toda la paciencia. Chino, gracias por esta locura, aquí estamos, acompañando, Gonzalo Scorselli, gracias. ¿Quién me falta? Lleguito Añón. Lleguito Añón, que está con todo lo que es tecnología pura, ¿eh? Te digo algo. Te sacó la campera, no sé, yo no sé si tengo frío, calor, por ahí estoy atemplado por los nervios, ¿no? Es la primera emisión, y uno se acuerda de toda la gente que quiere, que uno lo fue llevando desde chico a la cancha, y algunos están, otros ya no están, pero todos contentos seguramente de que estemos en esta primera emisión de Fuego TV. Dejame sumarte, perdóname, Matías Scorselli, Agustín Díaz, Andrés Rinaudier, todos los chicos que forman parte de la subcomisión de prensa, que hoy no pudieron estar, el Paticio Altieri, por supuesto, también, sobre todo, bueno, el Oso, con el laburo bárbaro que hizo en la semana. Tremendo el laburo. Tremendo el laburo de los videos que vimos, que tiene que ver con las imágenes del partido frente al Atlético de Tucumán, no solo sacó las fotos, sino que después hizo el video, lo musicalizó, un todoterreno el Oso. Y los chicos, por supuesto, el chino, Gonza y Diego, que son los que más laburan en la previa para que después esto salga medianamente bien al aire, ¿no? Bien, gracias, bienvenido. Gracias a ustedes y un placer formar parte de esta gran locura, como ustedes dicen. Timpa, Martín Enlaquis, gracias, me alegro compartir micrófono con vos, lo sabés, te quiero mucho y la verdad es un placer ir llevando estos minutos, los primeros minutos de aire con un tipo como vos al lado. Bueno, lo mismo digo y nada, saludo para toda la gente de EFE que también me estuvieron ahí mandando mensajes, Héctor, Cristian, el chino Cristian, la familia Malagrino. Oh, qué lindo. Sobre todo a mi familia también, los Enlaquis que me apoyan y siempre están conmigo y bueno, a los compañeros de acá, de este lado de la cámara y otro de la cámara que hacen todo para que podamos estar acá. Y vayan a comer a la techada que cada día cocina mejor el turco, es tremendo, tremendo. ¿Ayer es un que? No, 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 se me sacó la boca. Bueno, ¿qué voy a decir de este hombre? Apellido ilustre en la vida, en la historia de nuestro querido Defensor de Belgrano, un relator de lo que ya no hay porque le pone una pasión que la verdad la tienen pocos y es un privilegio para mí y un placer compartir este micrófono y esta pantalla de EFE Web TV con el señor Cristian. El placer es enteramente mío, coincido en todo lo que planteas en cuanto o retribuírtelo porque realmente para mí es un honor con una persona que tiene tantos años en los medios. ¿Tantos años? Tantos años y en los medios, ¿no? Y bueno, un enorme placer para mí. No me quiero olvidar para la despedida, por supuesto, de invitarnos a todos mañana para que estén a las 20 de la edición y agradecerle a la gente de Tomalo Conferné que mañana se dé el espacio para que podamos hacer el partido. Así que el abrazo grande para ellos. Tomalo Conferné que me va a tomar ahora cuando terminemos el programa para festejar. Y seguramente arranca. Encima son gente amiga que nos acercó a la radio, a este gran lugar. Estamos muy cómodos. Enormemente agradecido de compartir el espacio con vos. Gracias, Javi. Un placer. Bueno, somos de EFE Web TV. Fue el primer programa, Horas60.com. Aquí nos va a ver todos los miércoles de 20.30 a 21.30. Nuestra nueva casa. Yo, sinceramente, agradecer a todos. Desde el primero, que fue Marcelo, que estuvo acá y es quien comanda este club. Agradecer a todos los que nos dieron un poquitito de apoyo esta semana para que esto salga bien. A mi viejo, que es hincha de defensores desde prácticamente que nació. A mi abuelo Pancho, que hoy ya no lo tengo, que era quien me llevaba a la cancha desde el año 72. A mi padrino, del que se fue hace poco. Y la verdad es que va a ser raro ver a defensores de visitantes sin que esté el padrino ahí al lado mío. Y a todos. A todos porque el orgullo de pertenecer a la familia defensorista, la verdad es que cada día me llena más de emoción. Cada día estoy más orgulloso de pertenecer a este club. Somos DFWebTV fue nuestro primer envío. No para cualquiera, solo para locos. Mañana vamos a estar todos ahí viendo a defensores con Arsenal a las 8 y 10 de la noche en la cancha de Temporley. Ojalá que venga con el pan bajo el brazo. Somos DFWebTV, los acompañamos, los queremos y los esperamos el miércoles que viene y mañana en la transmisión. Gracias por todo. Hasta la próxima. Auspiciaron DFWebTV, Estela Hermanos, mudanzas a todo el país. Megatron Defensores, Buenos Aires Urban Paintball, Osvaldo Chiarello, papelería comercial, Profesional Computer, insumos de computación, transporte de colores, Javier Peón, agente inmobiliario RIMAX, papelera grafipel, la techada café, minutas, vení a comer en DF y joma indumentaria oficial del dragón.